Un hecho ocurrido con Luis Gonzaga, un santo de quien se cuenta que cuando estaba en el colegio, bueno, un chico como todos, con sus compañeros estaba jugando en el patio del colegio a la hora del recreo. De pronto el profesor los llama y los reúne a este grupo de jovencitos y el profesor les pregunta, miren, ¿qué harían ustedes si nos dijeran ahora? Dentro de una hora el mundo se va a acabar, vendrán grandes terremotos, maremotos, se abrirá la tierra, aparecerán monstruos enormes, gigantes, que se los comerá a ustedes. Ya el profesor les iba también metiendo miedo y los chicos asustados. Y eso va a ocurrir dentro de una hora. A ver, y comienza a preguntar a cada uno, tú, Pedro, ¿tú qué harías en esta hora de vida que te queda? Porque es que aquí no va a quedar ni el polvo, todo va a ser destruido. Pedro dice, profesor, pues yo me iría corriendo, dice, no, a la casa para pedirle perdón a mi papá, a mi mamá por las veces que he desobedecido y los he hecho sentir mal. Bien, y luego le pregunta a Felipe, ¿y tú, Felipe, qué harías en esta hora de vida que te queda? Y él dice, pues, yo también voy corriendo a buscar a mi amigo, porque con él hace tiempo que estoy peleado, no nos hablamos, voy a pedirle perdón, ¿no? Para que así, pues, ya el final me agarre, ¿no? Reconciliado con mi amigo. Luego también le pregunta a otro, ¿no? A Ernesto, ¿y tú qué harías? Yo voy corriendo a la iglesia a buscar al padre para confesarme, ¿no? Pero el tema es, si va a la iglesia y la cola ya está de tres cuadras, también porque el mismo párroco se ha ido a confesar, ¿no? Y está haciendo esperar, una hora no alcanza, ¿no? Y finalmente le preguntó justo a Luis, a Luis Gonzaga, ¿Y tú, Luis, qué harías en esta hora de vida que te queda? Él dijo, profesor, todo tranquilo, pues yo seguiría jugando. ¿Por qué Luis respondió de esa manera? ¿Porque le daba igual? ¿Porque no le interesaba? ¿O quizás incluso se quería burlar del profesor? ¿Por qué dijo, yo en esta hora de vida que me queda, seguiría jugando? Una de las respuestas es bastante clara. Él ya estaba preparado. Vivía en clave de estar siempre ante la presencia del Señor. No necesitaba ir a última hora a arreglar las cosas. Eso es lo que nos pide el Señor, ¿no? Esa constancia, esa perseverancia y esa fidelidad. Y ya para terminar, también nos hacemos la misma pregunta. Tú, yo, nosotros, ¿qué haríamos si nos quedara solamente una hora de vida a partir de este momento? Que el Señor los bendiga, paz y bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!